Un joven de aproximadamente 20 años de edad murió luego de que fuera agredido a balazos. Todo ocurrió cuando el joven se encontraba platicando con su novia a las afueras de una casa sobre la avenida Javier Mina, al cruce con la calle Huertas en la colonia San Andrés de Guadalajara. La agresión se dio cuando dos sujetos le intentaron robar una motocicleta y el joven resistió al asalto, recibiendo los impactos de bala que lamentablemente acabaron con su vida. Al lugar acudieron policías municipales a los que testigos les dieron las características de los agresores, por lo que tras las investigaciones se iniciará con su búsqueda. Es masculino con un impacto en el pecho que es lo que se aprecia. Ya en este momento los paramédicos lo decretan el exceso del mismo. Por las investigaciones del impacto que trae en el pecho.